La puesta era tan fuerte y estaba tan bien hecha que era un poco difícil que algo fallase y, de hecho, al final el resultado ha sido excelente. Entre la adaptación y el texto hay una diferencia en este sentido. Mi novela arrancaba con Mauro Larrea, con él, con el protagonista, llevando solo la antorcha de la tercera parte, por lo menos, de la novela, hicieron una adaptación y yo de ella, como ella cuando aparece sí que tenemos su memoria y las evocaciones de lo que fue su pasado, pues los guionistas decidieron recuperar ese pasado e insertarlo desde el principio. Yo no me casé enamorada de Eduard, he aprendido a quererle. Perdí toda mi fortuna en un revés inesperado. Estoy arruinado. Me reúno con los guionistas, charlamos, vienen a mi casa, nos vemos en cualquier sitio, o sea que es una relación muy cordial y muy cercana. Me pasan los capítulos enteros, yo los reviso, puntúo, corrijo, cambio, y luego eso se puede aceptar o no, muchas veces sí, y algunas veces pues no puede ser, pero desde luego propongo constantemente y ellos son muy considerados en ese sentido. Nunca he dejado de quererte. Esa pendeja no ha hecho otra cosa que joderme la vida. Yo soy un poco menos tranquila de lo que parezco en según qué momentos. Bueno, pues siempre hay cosas en el último instante que dices, esto no tendría que ser así, esto aquí, esto... Pero bueno, al final son cosas pequeñas. La base es tan buena, es tan potente, el andamiaje sobre el que se instala todo es tan bárbaro que lo que yo puedo ver de otra manera es meramente detalle y muchas veces ni siquiera la audiencia lo percibe. Lo percibo yo porque estoy detrás y porque he escrito el libro y sé lo que hay. Ya sé que he dicho que lamentarse no sirve para nada, pero sí hay una cosa que lamento, no haberte conocido en otras circunstancias. Para Sira tenemos... Hay ganas, hay ganas alrededor, hay muchas ganas, pero yo prefiero esperar un poco. Ahora es momento libro, momento novela y yo creo que hay que dejarlo fluir así. ¡Gracias!